Propuesta, propuesta, propuesta semaña En el país con ella Encantado de tenerte de nuevo Tobias Crespo Gracias ingeniero por invitarme de nuevo a este espacio Saludando a los televidentes y presto siempre a responder las inquietudes Exactamente, Tobias siempre acepta nuestras invitaciones Es inevitable hablar de tránsito Porque tú fuiste director de tránsito terrestre también antes de ser diputado Sí, seis años Y por eso lógicamente tú conoces el sector Lo asumiste como un reto el tema de la ley Bueno, pues ya tenemos la ley ya tenemos el Intran, ya tenemos una directora en el Intran, ¿qué viene? ¿Qué tú crees que debe de venir en el camino ahora? Porque parece que la tarea, parece titánica la tarea que hay por delante, ordenar el tránsito y el transporte. Sí, realmente hay un gran reto y un gran desafío que tiene sobre sus hombros la directora ejecutiva del Intran y todo el equipo que le acompaña y que le debe acompañar para, por un lado, ingeniero, ir transformando y haciendo esa reforma institucional con los nuevos órganos administrativos que llevan al sector a retomar la autoridad. Ese es uno de los grandes retos. El otro debe ser empujar los principales... Fue una buena selección la ingeniera. Sí, ella fue mi jefa inmediata, mi superior inmediata durante uno de los seis años que yo dirigí Tránsito Terrestre. Está en Obras Públicas. Ella fue varios periodos subsecretaria. Sí, está desde el año 96 trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, tiene una experiencia amplia y no solamente cumple con el perfil, sino que conoce el tema y sobre todo que tiene el carácter y la voluntad y la determinación de empujar. Conoce la ley. Conoce la ley también, es decir que nosotros le auguramos el mayor de los éxitos, una buena selección del Presidente de la República. Todos le auguramos porque lo necesitamos. Sí, es un gran reto, principalmente porque es la primera incumbente de la primera reforma del sector del transporte, del tránsito y de la movilidad, luego de nosotros haber durado casi 50 años con una ley que se convirtió ya en anacrónica, aunque en el momento posiblemente cuando se aprobó era adecuada para ese tiempo. Que había entrecaros. Sí, en ese sentido, no, y no había la cantidad de vías asfaltadas, no había líneas de metro, no había la cantidad de dominicanos, de turistas que nos visitan, de extranjeros que vienen también por la frontera. Y otro de los grandes retos es empujar los proyectos que durante estos tres años el Presidente de la República tiene en carpeta en su programa de gobierno para este sector, y que ya lo anunció el 16 de agosto del año pasado, y lo reiteró cuando promulgó la ley en febrero, y el 27 de febrero en la rendición de cuentas. Es decir que hacia afuera hay una gran expectativa del pueblo dominicano con la aplicación adecuada de esta ley que lleve en el mediano y en el largo plazo a ir cambiando. ¿Han entendido que hay un paquetón de reglamentos? Sí, nosotros pusimos en la ley, porque si no se iba a convertir en muy amplia. Es una ley, es una ley marco. Es un código, una ley marco, pero tiene 360 artículos, es decir, todo lo que había que describir sobre el transporte terrestre, nosotros no teníamos ley de transporte terrestre, es la primera ley. Ya este sector se convierte en un sector regulado de la economía, anteriormente no había regulación, la movilidad, el transporte y la seguridad vial. En ese sentido, 44 reglamentos que nosotros los legisladores, los congresistas, entendimos que debían ser reglamentos ley. Hay algunos de ellos, ingeniero Ramón Núñez Ramírez, que existen, que lo que hay es que actualizarlo. Hay otros que son tipos normativas de los ayuntamientos o de las oficinas que se eliminaron y que también hay que retomarlo, pero hay algunos que son nuevos, que no existían, como el de sistema de conducir por punto, la inspección técnica vehicular y una serie de reglamentos que tienen que ver con el transporte. Que ahora sí, no es la famosa revista, va a una inspección de verdad. Sí, debe ser, eso la ley lo lleva a talleres donde con tecnología se inspecciona de manera adecuada y logre lo que la filosofía de la inspección técnica busca, que es que los vehículos estén en condiciones físico-mecánicas y que la seguridad activa y pasiva, bajo lo cual fueron diseñados los vehículos, la sostenga. Pero si eso se aplica, hay mucha chatarra que van a salir de circulación. Sí, mira, el parque vehicular de la República Dominicana, un 60%, un poco más de 60%, data del año 2000 hacia atrás. Es decir, tenemos un parque vehicular obsoleto, sobre todo en el transporte de pasajeros públicos y de carga también. Es decir, y en el taxi, en el transporte de taxi. En ese sentido, la ley manda y ordena un plan de renovación del parque vehicular para sacar una cantidad de chatarras en un periodo de 10 años. Y esto es utilizando 50 centavos, que es el 25% de la ley de eficiencia recaudatoria. En el año 2012, nosotros aprobamos una ley de eficiencia recaudatoria que especializó dos pesos del galón de combustible para un fondo especializado. El 75%... Pero ese fondo tiene mucho dinero. Sí, porque desde el año 2012 hasta acá, por lo menos el que tiene que ver con la renovación del parque vehicular no se ha utilizado. Eso está acumulado en la tesorería. Sí se ha utilizado a través de la fiducia RD Vial, el tema de los peajes y un peso con 50, de esos dos pesos, en el mantenimiento de las vías y en la infraestructura. Los 50 centavos que corresponden al plan de renovación no se había utilizado. ¿Qué hace esta ley? Decir el cómo, porque aquella ley nada más decía el qué, y decirle hasta cuándo. Es decir, hasta cuándo el Estado va a subsidiar o a subvencionar el cambio de renovación del parque vehicular. Y ese chofer que, por ejemplo, que ya perdió su chatarra, ¿de qué va a vivir? No, porque hay una cantidad de... La ley ordena, por ejemplo, que el transporte de conchos sea convertido en un transporte de mayor capacidad. Es decir, la apuesta de esta ley es a un transporte público masivo, colectivo, integral, rápido. Es decir, tratar de sacar unidades particulares e individuales que están dando servicios. ¿Y eso aligera el tránsito? Eso no solamente aligera el tránsito, descongestiona, evita accidentes, consumo de combustible, contaminación sónica y ambiental, y sobre todo que mejora la calidad de vida. Porque en el transporte público masivo, colectivo, la seguridad es mayor. Es decir, los temas de seguridad ciudadana que se dan, por ejemplo, en motocicletas, en vehículos de concho, en taxis, que preocupan a la ciudadanía... Además, baja la contaminación, esos mofles de esos carros viejos. Son ventajas. Cuando usted logra sustituir una gran cantidad de vehículos por un solo autobús, o por microbuses, o minibuses, el retorno, la rentabilidad es por todos lados. ¿Y entonces el caso de... van a tener que asociarse? Es decir, van a tener que ser empresas. Por ejemplo, los operadores de las rutas de tránsito tendrán que ser empresas. Sí, la ley ordena que todo el que va a explotar una licencia de operación... Ya no van a ser sindicato. No, una licencia de operación, es decir, la ruta que establece un contrato para una licencia de operación que se da a cinco años y que es renovable cada cinco años, tres meses antes se solicita, tiene que ser formalizado. Es decir, tiene que tener la asociatividad que establecen las leyes de empresas de la República Dominicana, ya sea de único dueño, SRL, CXA, las que se adecúe al tipo de actividad productiva a la cual se dedican. El INTRAN y los ayuntamientos nunca darán una licencia de operación a un sindicato ni a una federación ni a una asociación. ¿Por qué? Porque son ONG o asociaciones sin fin de lucro que son regidas por la ley 122-05 o la ley 530 que existía de hace un... creo que de la invasión norteamericana que fue posterior, que empezaron a organizarse las primeras ONG y en ese sentido este sector no es sin fin de lucro. Cuando un usuario paga una tarifa de pasaje, ahí hay un lucro, hay un servicio que se presta, hay una responsabilidad civil y penal y sobre todo el pago de los impuestos. Y en el caso del transporte de carga también rige lo mismo. El transporte de carga es diferente, ingeniero. ¿Por qué? Porque en el transporte de pasajeros hay un recorrido, hay un trazado, hay una licencia de operación. El Estado regula más fuerte el tema del transporte público de pasajeros porque hay vidas involucradas, hay frecuencia, hay itinerario, hay vehículos que deben estar en buen estado, los choferes certificados también, la tarifa. Pero ¿qué pasa en el transporte de carga? En el transporte de carga, las regulaciones que establece esta ley son más técnicas, sobre los vehículos, pesos, dimensiones, la altura, el pesaje, la retroreflectividad. Pero en el transporte de carga, la carga generalmente la establece, la genera un ente privado. La transporta otro ente privado y la recibe otro ente privado. Es un acuerdo entre partes privadas. El Estado en el tema de esos contratos de terceros no impacta. Entonces, en el caso del transporte de carga no hay que dar una licencia de operación porque la carga no tiene un origen y un destino, la carga tiene múltiples orígenes y múltiples destinos. Es decir que no se dan licencias de operación, no tienen rutas y la relación que se da es entre terceros, entre entes privados donde el Estado debe dejar a la libre contratación, a la oferta y demanda y al juego del mercado a que se establezcan entre los prestadores. Porque la regulación incluso de las tarifas ahí es un poco difícil, a menos que el Estado quisiera regular una tarifa tope para evitar posiciones dominantes de mercado, asociaciones entre prestadores que lleven a conformar monopolios, oligopolios y que creen posiciones dominantes contra otros. Y en el caso de la MED, ¿cuál es la transformación de la MED? Porque la MED le dejó un papel estelar en todo esto, ¿no? Sí, la... Pero en el año no cambia de nombre, ¿no? Y no es un simple cambio de nombre, porque la MED desde que inició no había tenido definidas sus roles, sus atribuciones, sus competencias, sus alcances. Este es un cuerpo técnico de la Policía Nacional, igual como lo es el DICTEL, el DICRIN, encargado de la viabilización, la fiscalización y llenar el acta de denuncia de violación a esta ley. Es un cuerpo, una policía especializada, en esa DICTEL, como se llama a partir de la promulgación, la Dirección General de Seguridad de Tránsito de Transporte Terrestre, se deben establecer unidades... La gente en vez de decir un AME va a decir un DICTEL. La DICTEL, porque es una dirección especializada, un cuerpo técnico y esto está muy... Pero depende del INTRAN. Va a cumplir todos los reglamentos que emanen del Consejo Directivo del INTRAN. Pero sigue siendo un cuerpo policial. Sí, porque la policía es una, la Constitución de la República establece una única policía, la misma reforma a la policía trata de evitar que se siga desmembrando la autoridad de la policía, dividiendo en diversas policías, por eso usted vio ya que desapareció Politur y otras policías, creando un solo ente, y la línea de verticalidad de reporte sigue siendo la policía, aunque va a cumplir matricialmente las directrices del INTRAN y su Consejo Directivo. Esta DICTEL tendrá unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito, que donde quiera que haya herido, fallecido, daños a la propiedad pública y privada, debe hacer un levantamiento técnico. Y va a operar a nivel nacional. A nivel nacional. Le quita el criterio metropolitano que tenía en los decretos que la conformó, y en la última reforma que se le hizo, que fue en el 2004, que llevó a la MED por un artículo y dos párrafos a la Policía Nacional. Esto es con carácter nacional, sus atribuciones están bien definidas, incluso hasta el protocolo de abordaje, cuando tenga que aplicar el alcoholímetro, el radar, las pruebas en las vías públicas, la detención de los ciudadanos, debe cumplir el debido proceso, respetar los derechos de los ciudadanos, y llenar el acta de acuerdo a como dice esta ley. Las multas esas grandiosas, ¿cuándo que van a comenzar? Dicen 5 mil pesos, si tienen un celular, 5 mil, ¿cuándo comienza eso? Eso yo lo veo bien. Sí, mire, nosotros los legisladores, más que aumentar, aunque aumentamos el monto de la multa, siempre pensamos más en el cobro eficiente de la multa. Claro. Que la Procuraduría General de la República. Porque la ponen, pero no hay manera de... Que la Procuraduría General de la República pueda, de una vez y por todas, cobrar de manera eficiente la multa, porque si no, el mensaje que le estamos mandando es que el ciudadano puede seguir violando la ley y no va a haber un régimen de consecuencia. En ese sentido, aunque logramos aumentar en salarios mínimos de 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7, porque clasificamos la multa dependiendo del nivel de gravedad, en leves, graves o menos graves, y a cada una se le asigna un rango de salarios mínimos, el cobro coercitivo de la multa fue a lo cual nosotros le dimos mayor interés, donde se establece, primero, el pago voluntario de la multa, si usted entiende que violó porque hay que judicializar la multa, ir a un tribunal a recargar a la justicia, a crear costos adicionales, pero también, si usted entiende que el agente le violó su derecho, puede reclamar en justicia esa multa. En el caso de los agentes, si dicen que usted estaba bajo los efectos de la droga, el alcohol o en exceso de velocidad, debe demostrárselo con las pruebas de alcoholímetro, las pruebas de medición, con pruebas contrastables que se anexen al acta de infracción. Incluso aquí la ley establece que si el agente de la 10C no llena el acta de infracción tomando el debido proceso, esa acta es inválida, y el afectado puede reclamar en justicia, no solamente esa, sino cualquier multa o infracción que sea indicada rompiendo los esquemas del debido proceso. Bueno, en esta primera parte hemos abordado, porque habría que abordarlo, porque Tobias Crespo es definitivamente un experto en esta materia, y yo creo que el país tiene muchas esperanzas. Si vemos que esto es un proceso de mediano a largo plazo, que esto no es de hoy para mañana la mayoría. Los problemas acumulados de 20 o 30 años, es difícil que a la distancia de un clip puedan ser resueltos. Bueno, pues nos vamos a comerciales, volvemos en unos minutos, y vamos a hablar de otros temas con el diputado Tobias Crespo. Propuesta, propuesta, propuesta semanal. Continuamos la entrevista con el diputado Tobias Crespo, que también es miembro del Comité Central del Partido de la Asociación Dominicana, y antes de continuar, lógicamente nos vamos a dejar a Luastani que siga cargando esa bandeja con esas dos tacitas de aroma, sabor y calidad. Gracias. Del Café Santo Domingo, que nos brinda Luastani e Industrias Vanilejas, aroma, sabor y calidad. Muchísimas gracias. Gracias. Tobias, el próximo lunes se reúne el Comité Político, que hacía mucho que no se reunían. ¿Cuáles son las expectativas que hay con esa reunión? ¿Dicen que es una reunión ordinaria o realmente hay muchos temas de importancia en el partido? Mira, ordinaria no es, porque el Comité Político de ordinario no se está reuniendo. Es decir, el Comité Político, que es el único organismo que se reúne, porque los demás casi no se reúnen, debe hacerlo de manera ordinaria y no lo hace. Pero sí es ordinaria desde el punto de vista de que para esta fecha siempre se reúne. ¿Por qué? Porque es el Comité Político el que traza la línea sobre los bufetes directivos, es decir, la línea congresional y municipal. ¿Tú crees que eso el lunes se va a definir? Claro, aunque ya hay definiciones en cuanto al tema de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados con las presidencias, no así en las vicepresidencias y los secretarios. Pero sin embargo, perdón. Y en el Senado, que solamente se definió al compañero Reinaldo Párez Pérez, secretario general, por un año, no se definieron los otros años, pero de ordinarios casi siempre para esta fecha, antes de agosto, el Comité Político tiene esa agenda, aunque puede tener otros temas más que decida el presidente o los miembros del Comité Político, y sobre todo a nivel también municipal, porque no solamente es los bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados, también están en juego el 16 de agosto la conformación de los bufetes directivos de los municipios, que siempre se asigna a un enlace del Comité Político y del Comité Central para conformar los acuerdos y las alianzas que determinarán quiénes dirigirán esos bufetes directivos. Pero yo veía que prácticamente se despidió la presidenta de la Cámara de Diputados, sin embargo, vi un acto de reinauguración del salón de los expresidentes, y ahí hubo una cantidad de apoyo del diputado a que ella continuara al frente, pero parece que se van a respetar los acuerdos. Bueno, yo entiendo que deben respetarse, no solamente el acuerdo, sino que es una decisión del CP, es decir, el Comité Político siempre ha tenido una línea de verticalidad en sus decisiones, y nosotros los miembros del Comité Central y todos los miembros del partido, y los que son precisamente miembros del CP deben cumplir más con las instrucciones de su propio organismo, siempre han sido respetadas. En ese sentido, la decisión final la tendrá el CP. Ya hubo una decisión el año pasado, si hay algún cambio debe ser refrendado de nuevo por el CP, si hay algún cambio en este sentido. Es decir, que la decisión final siempre va a estar determinada por lo que diga el CP, porque en los estatutos está bien claramente definido esto, además que es el que dirige la política congresional municipal de esos bufetes directivos. Lo que no se reúne es el Comité Central, Tobias Crespo. ¿Desde cuándo no se reúne el Comité Central? La última vez, hace alrededor de dos meses, nosotros estuvimos ahí. Sí, nos reunimos para aprobar ocho reglamentos, de los cuales solamente aprobamos cinco, que daron tres reglamentos, que eran precisamente los reglamentos que más estaban esperando las bases del PLD y la dirigencia media. ¿Y por qué? Porque primero uno de ellos que se dejó para que se aprobara la ley de partidos políticos, es el que tiene que ver con la auditoría del padrón electoral. Usted sabe que uno de los grandes problemas que tienen los partidos políticos ahora mismo es saber quiénes son, dónde viven y en qué condición se encuentran de militancia. Aunque el PLD históricamente había tenido un buen padrón, yo creo que en los últimos años esa calidad y esa fiabilidad de ese padrón no es tal. Es decir, que uno de los elementos diferenciadores que nosotros habíamos tenido durante mucho tiempo, ya también lo hemos perdido, que es la confianza en el padrón del partido. Ese reglamento se dejó para posterior. También se dejó para la ley de partidos políticos y reformas electorales, reglamento que tiene que ver con la multiplicación de los organismos. Usted sabe que el PLD y la multiplicación de los organismos va a depender de la auditoría del padrón, porque hasta que no se haga una auditoría no va a depender nuevos organismos, o nuevos liderazgos, nuevos dirigentes, que es los presidentes de las provinciales, de los municipales, de las sesionales, de la circuncrición, y a la vez otro reglamento que tiene que ver con la multiplicación de esos organismos. Es decir, esos tres reglamentos fueron dejados. Y eran los que en definitiva, ingeniero, iban a permitir que el PLD se movilizara en las estructuras medias y bajas para lograr que una cantidad de dirigentes que han entrado en los últimos tiempos puedan acceder a posiciones de liderazgo que últimamente la hemos estado sustentando, sosteniendo, desde el 2001 para acá, los dirigentes que entramos en la vieja camada del PLD, es decir, los que entramos en los círculos de estudio, los que tenemos casi más de 20, 30 años militando en el PLD y siendo miembro. ¿Y tú tienes tantos años militando en el PLD? 31 años. Si yo entré al PLD como simpatizante a los 18 años, voté la primera vez en las elecciones del 16 de mayo del 1986, por el profesor Juan Bosch, no era el candidato a vencer, en ese tiempo era Jacobo Masluta y Joaquín Balaguer, pero mi primer voto fue por el profesor Juan Bosch. Luego participé activamente en las controvertidas elecciones del año 1990 y luego a partir de ahí trabajé en varios movimientos de apoyo, pero entré a un círculo de estudio después de ser CTPista, me hice miembro, presidente del comité de base, soy vicesecretario del partido y también presidente de un intermedio. Es decir, que nosotros estamos presidiendo un intermedio del año 2001 y entendemos que hay otros compañeros y compañeras que pueden ir accediendo a las posiciones que ya dirigentes pueden ir dando. Yo sé que nadie en política ni se pensiona, ni se autojubila, pero hay que darle espacio a las renovaciones. ¿Y Pólito Mejía pira a ser candidato? Con casi 80 años. Casi 80 años, entonces, ¿tú no te puedes jubilar? Bueno, yo creo que desde el punto de vista no es por la edad, yo creo que también hay temas que tienen que ver con la situación de coyuntura. Pero también tiene que haber un escalafón que no lo hay en el partido de la liberación dominicana. Es decir, ese comité político es inamovible. Lo que ha hecho es crecer en tamaño. Lo mismo pasa con el comité central. Sí, porque es que desde el 2001 el PLD no ha permitido la democracia. Es decir, el PLD ya no hay democracia desde el punto de vista interno. Lo que se hace es mantener las mismas estructuras. Es decir, se ratifican las posiciones que nosotros ostentamos por voto, porque las ganamos por voto. Y si fue por voto, los que accedan a ellas tienen que también ser de manera democrática. Se ratifican y se amplían miembros. Pero no se permite la democracia para que participen y ganen en buena ley los compañeros que tengan meritocracia, talentos, y que puedan ganar el favor de los miembros y de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso ha pasado desde el 2001. Precisamente el congreso que llevaba el nombre del profesor Juan Bosch. Ya en el último congreso comandante, el octavo, Norge Botello, hubo unas instrucciones de ese congreso que establecían 15 grandes temas que tampoco el partido ni la dirigencia lo ha trabajado. Esos 15 grandes temas que se dijo que se iba a trabajar durante este tiempo, la agenda parece que gubernamental y los conflictos internos no han permitido que avancemos en esos 15 grandes temas, e incluso de los ocho reglamentos... Es que eso de la Odebrecht no ha sido fácil, Crespo. Lo que pasa es que el tema de Odebrecht, desde el punto de vista gubernamental, está en la justicia. El PLD tiene que tener una dirección, una administración, una gerencia política que permita que el partido funcione. Ahora mismo el partido no está funcionando. Pero es que el presidente y el secretario no tienen tiempo. No están trabajando la administración ni la gerencia del partido. Es una realidad. El presidente tiene muchos comportamientos internacionales y el secretario general en el Senado se le consume todo el tiempo. Por eso entendemos que debe permitírselo, entonces, si no tienen tiempo, que le den a otros que tengan tiempo. Por cierto, tu hermano Manuel Crespo, mucha gente no sabe que Manuel Crespo es tu hermano, fue ese ministro de la Juventud, estuvo recientemente en el programa, estuvo en el telematutino, se le encabeza un movimiento tratando como de renovar el partido, de una especie de nueva corriente. ¿Tú simpatizas con eso? Claro, no solamente simpatizas, sino que lo respaldo y estamos recorriendo con él el país, porque entendemos que aunque las cúpulas de los partidos no permitan el relevo, los dirigentes de las cúpulas no se pensionan, no se jubilan, los espacios se ganan. Los espacios se ganan con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, haciendo lo que hay que hacer de manera correcta. Y en política así es que se ganan los espacios, es decir, desde el punto de vista no entendemos que ni a nivel generacional ni biológico pueda haber razones, porque los grandes líderes todavía tienen edades que permiten, en excepción de Hipólito Mejía, que ya va a entrar a los 80 años, pero él dirá que es menor, pero de 80. Yo que llame porque tengo la edad del presidente Danilo Medina. Y le lleva creo que tres a Leónel Fernández, que tiene 64, el presidente Danilo Medina tiene 67, creo que es. Él y yo cumplí 66, yo cumplí 66 también. Estamos jóvenes, y yo no pienso jubilarme de la televisión. Sí, son menores, de 70. Yo no pienso jubilarme de la televisión por ahora. ¿Por qué tú opinas de la Marcha Verde? Mira, la Marcha Verde es una expresión de una gran parte de la población, de clase media, clase media alta y también un poco más bajo, que ha conectado con un reclamo que es el tema de la corrupción, de la impunidad, de la sanción a los que van a los puestos públicos, a hacerse de dinero y no a servir al Estado y a la sociedad, y que han conectado con esas expectativas, han estado movilizándose de manera pacífica, han estado ganando un espacio de terreno, y yo creo que este tipo de movimientos, aunque desde el punto de vista del litoral gubernamental, se le ve con ojeriza, son parte del peso y el contrapeso que deben tener las democracias, porque el poder generalmente puede corromper, y si es absoluto, corrompe absolutamente. En ese sentido, entendemos que ese movimiento, aunque tiene un único tema, las movilizaciones que está haciendo y el respaldo que ha estado teniendo de la población, ha estado poniendo el tema de Odebrecht, sobre todo, y el seguimiento a los condenados, Pero entonces cuando ellos exigen que sometan al Presidente de la República, sometan a Leonel Fernández, sometan... No, lo que pasa es que el movimiento está un poco excediéndose en los límites, los extremos son malos, yo entiendo que desde el punto de vista del caso de Odebrecht, el caso de Odebrecht está en la justicia, la Procuraduría recibió un listado de nombres, ¿verdad? De Brasil, hay una investigación también en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y del Departamento de Estado, que duró muchos años, todavía la Procuraduría tiene, creo que fueron seis meses que le dio el juez, que decidió las medidas de coerción para los acusados, y hay plazos que deben ser cumplidos con respecto a si hay que incluir otros u otras personas, pero querer... El Procuradur dijo que son todos los que están y están todos los que son. Bueno, no debió decirlo, porque en una investigación pueden ocurrir cosas que puedan variar el curso de la investigación, y no es solamente la Procuraduría que lo determina, el juez puede pedir otros elementos y recibir otras informaciones, pero entiendo que no debió cerrar el listado hasta ahí, porque es la justicia, en definitiva, que debe incluir o no. Lo que yo digo es que pedir la destitución del Presidente de la República, o la inclusión en esa investigación, baja más allá de lo que debería ser ese reclamo. ¿Por qué? Porque es la misma justicia que debe determinar los que están. Yo creo que dentro de la Marcha Verde también hay algunos ciudadanos que al no haber podido lograr en las elecciones el cariño del pueblo, la votación... Ha querido a través de la Marcha Verde lo que no pudieron lograr en las elecciones, pues lograrlo a través de una solicitud bajo esta movilización de protesta, y yo creo, y lo he dicho cuando me entrevistan, de que ellos deben esperar al 20, si quieren algún cambio, y la forma en que tú ganas elecciones en la calle es contactando a la gente, a los votantes, a todos los residentes, a los municipios, y a los ciudadanos, y con propuestas, sobre todo, de que convenzan. Tobía, y ya con cuatro periodos en el gobierno, más los escándalos de corrupción, ¿tú crees que todavía en el 20 hay posibilidad para el PLD continuar? Sí, el PLD puede continuar si hace los ajustes que debe de hacer, resuelve una serie de temas que están pendientes, y sobre todo pone al partido a tono con lo que la realidad está demandando. Yo creo que 20 años, usted dijo cuatro periodos, yo creo que son 20 años, porque del 96 para acá, y llegando al 20 son 24, aunque hubo una interrupción... Pero un salto, yo digo cuatro periodos... Hubo una interrupción... Pocos partidos en América Latina en esta época logran estar cuatro periodos consecutivos. Pero eso lo proyectó el profesor Juan Bosch. Una vez al profesor Juan Bosch le preguntaron cuál fue su mejor obra, de la que él escribió, y no mencionó ninguna. Dijo que haber fundado el PLD, un partido de cuadros políticos que se iba a escuchar mucho en el país por mucho tiempo. Pero el PLD de hoy ya no es el PLD que concibió. No es el mismo PLD, el PLD que nosotros entramos... El cuadro de los circulitos. Pero de manera definitiva, quiero indicarle, ingeniero, que aunque en el 2001 hubo una apertura con el objetivo de llegar al poder y ganar las últimas, de manera consecutiva, seis elecciones, esa masificación trajo a una gran cantidad de personas que no estaban formadas bajo los cuadros políticos, somos los que fuimos formados en el viejo PLD, los que dirigimos las estructuras medias y altas del PLD. Es decir, todavía los que entraron del 2001 para acá no son determinantes para variar la balanza desde el punto de vista decisorio. Es decir, que el PLD tiene en su estructura una gran cantidad de dirigentes que fueron formados... En el 2020, ¿o es Leonel o es Danilo? Es el PLD. No, pero no cae en gancho. Muchísimas gracias. Todavía no cae en gancho. Te agradezco muchísimo la participación porque en las últimas entrevistas solamente hablábamos de la ley de tránsito. Ahora pudimos abordar otro tema. Y sobre todo si es Manuel mejor. Sí, señor. Él va a tener siempre su sitia, su espacio en el Telematutinoso, al igual que tú también. Gracias. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.